Hemos llegado al Bosque de las Nudas, un lugar donde se esconden los secretos y las mejores técnicas ancestrales custodiados nada más y nada menos que por las mujeres de la comunidad nativa de Shampuyaku. La comunidad Shampuyaku pertenece a la cultura Wajun y son las mujeres de esta sociedad quienes conocen los caminos y virtudes de este bosque ubicado a 5 minutos del centro poblado Naranjillo. Cuando vienen los visitantes, nosotros pedimos permiso, mostramos respeto hacia la naturaleza. Abrazamos 5 o 3 segundos y pensamos en todo lo negativo que nos pasa durante el viaje o el estrés que tenemos y pedimos que nos deje dejar todo lo malo acá y pasemos purificados al bosque.